Hola, como recordarás, hace unos días subí un video acerca de cómo optimizar Vivaldi para computadoras poco potentes. Ahora vamos a ver formas de cómo personalizarlo desde la más elegante a la más poco convencional. Mostraré tips y trucos y algunos ejemplos. Aquí está Vivaldi después de modificarlo. El aspecto no es el más agradable a la vista, pero pronto va a quedar maravilloso. En temas podemos crear uno propio. Lo recomendable para los colores es no necesariamente poner negro para el fondo y blanco para el texto, ya que eso podría generar problemas para la vista. Con gris y un blanco no tan fuerte será suficiente. Para el color de énfasis, un color no tan claro será perfecto para el modo oscuro, muy contrario para el color de acento, ya que un color vivo es perfecto para que lo podamos ver. Para el fondo podemos elegir alguno de nuestro agrado o uno propio, e incluso un color plano. Te recomiendo visitar la página de Adobe Color para tener una guía de tu paleta de colores y todas sus combinaciones. Para este tema yo utilicé gris para el fondo, blanco para el texto, plata para el énfasis y rojo carmesí para el acento. Subí a 5 en las líneas de contraste y buscando en Google encontré un fondo adecuado para esta mezcla. Por último cambié las baldosas de inicio por unas que creé en Inkscape con fondo traslúcido. Decidí eliminar todas las baldosas para esta personalización, dejando solo el buscador. No cambié mucho los colores con respecto al anterior, excepto por poner una imagen en el fondo y los colores basados en esta. Extraje los colores de Windows para este. Asimismo descargué algunas imágenes de la página web para las baldosas. Digamos que soy fan de X serie, pues entonces pondré un fondo basado en esta. Lo mismo con los colores, gracias a Adobe Color. En la comunidad oficial de Vivaldi también podemos encontrar muchos temas completos para descargar y aplicar aquí, pero debo decir que muchos de estos tienen efectos. Por último decidí modificar la barra de herramientas. En este caso yo decidí poner espacio desplegable alrededor de la barra de direcciones. Esto para darle un toque un tonto más elegante y que si me lo pueden preguntar, sí, recuerda bastante al diseño de Brave. Las formas de personalizar Vivaldi son tantas que incluso es imposible enumerarlas todas en un solo video, pero también con algo de ingenio es posible crear temas propios basados en nuestros gustos personales. Por el momento esto es todo. Lamento que este video sea un tanto corto, decidí hacerlo en este formato de SnackTube para tu propio agrado, aunque si quieres que haga un video un tanto más largo puedes dejarlo en los comentarios. Asimismo, puedes comentar cómo personalizarías Vivaldi. Deja un pulgar arriba, una suscripción, un comentario, todo ese favorito y por el momento eso es todo. Adiós.